Muy buenas, gente. Soy Etimeister. Bienvenidos a un capítulo más de Final Fantasy X HD, la versión de Nintendo Switch. Estamos en Luka, en el vestuario de los V-Shade Aurocs. Y bueno, después de ganar el primer partido, gracias a Waka, un gol en los últimos segundos. Aquí le tenemos todo tirado, todo lanchado, el tío. Y bueno, a ver qué nos dice. ¿Qué pasa, Waka? Venga, incorporate. Que tenemos un partido importante ahora mismo. No hay tiempo para warm-ups. ¿Estás listo? Déjame atarlos. ¡Bien! Venga, guay. Hay que ganar, muchachos. Tengo algo que les decir, chicos. Después de este juego, estoy retirando. Me prometí que este sería mi último partido. Por supuesto, claro. Venga o perdona. Estoy quitando Blitzball. Pero, ¿sabes? Desde que estamos aquí, podríamos ganar. Por supuesto, claro. Comienza la mesa. Ahí está. ¿Sustituye a Waka entonces o qué? Venga, vamos a ver si ganamos. Va a ser muy difícil porque los Luka Goers son bastante fuertes. Fuertes. Vivo a ti flotando ahí, en la esfera. Hey, no se supone ver eso. ¡Oh! ¡Ugh! ¿Se te ha parecido Waka? Pues si está todo mal ahí, Waka. Venga, vamos a por ellos. Los Luka Goers tendrán un nivel más alto que nosotros. Así que... Vamos a ver. A mi recuerdo es de juventud Waka, capitán de los Beside Aurocs. Buen... Buen mensaje final. Y vale, ahora la cuestión es... Los Luka Goers. Nivel bastante alto. Es difícil. Pero bueno. Un campeonato de campeonato entre estos dos equipos. Nuestros legendarios Luka Goers. Van a contra... La horrendously ill-fated... Beside Aurocs. Estás ahí, Auron. Esto parece que la historia en el final, Baba. Bueno, vamos a ver. Está en la esfera llena. Aquí los espectadores ahí... Animando al máximo. Y vamos a ver el partido. Quizá es el reto más complicado de lo que me he enfrentado en lo que vamos de juego. Porque si me hubiera tocado el partido contra los Albed, pues habría sido más sencillo. Pero con el equipo con el que tengo y sin Waka de ayuda... Lo tengo difícil, la verdad. Difícil. Así que a ver si me acuerdo cómo se jugaba esto. Que esa es otra. Se está riendo de nosotros. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Dale a la mano? Hostia, chaval. Vaya chuleta, ¿no? Encima se cachondean de nosotros, chaval. Ahí, en plan agresivo. Bueno, a ver... A ver... Si conseguimos hacer algo o qué. Son dos tiempos. Y... Eran cinco minutos, me parece. Venga, Blitz. Vaya hombre, empiezan ellos con el palón. El maldito grab este. Venga, va. Se desmarca de dos. Venga, tíos. No le he hecho ni cosquilla, chaval. Estupendo. Empezamos como siempre de cine. Vale, no se desmarca. Va a chutar. Uh. Estoy fastidiado. Venga, páratela, tío. ¡Eh! Se la ha parado mi portero. ¡Ja, ja, ja! Que para él es un máquina, tío. Vale. Grab tiene de ataque ocho. Y yo tengo de resistencia siete. Bueno, mi pase es de diez. Y el corte de pase de grab es ocho. Quizá es mejor en este caso... No sé, la verdad es que no sabría qué hacer. Creo que es mejor no desmarcarme. Y pasar. Puedo pasar a Tidus. Bueno, vamos a intentarlo por lo menos. Bien, Tidus. No quería hacer esto. El desplazamiento manual, claro. Normal. Vale. Tengo de resistencia diez. Vale, 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 vale. A lo mejor con un poquito de suerte... Puedo ir hasta Valguerda. Puedo resistirlo. Y luego chutar. ¡Uh! He resistido. Vale, chutemos. Vale, se me ha parado. Maldito. Madre mía. Tienes que intentarlo por lo menos. Venga, va, chavales. Bien, se le ha quitado. Venga, va, nos vamos aquí. Vale. Pasamos. En principio... En principio... Uy, estoy súper marcado. A Dat le paso. Venga, va. Ah, me enfrento a uno. Ah, bueno, pero Dat es bastante resistente, ¿no? Sí, es bastante resistente, Dat. Así que puedo ir hasta Doram. Y luego... Venga, hasta Doram. Y de chut ocho. ¡Buah! O pasar. Pero el pase que tiene es una auténtica full, tío. Bueno, pasaremos. Atidus. Eh, he resistido. Sí, señor. Venga, Atidus, tío. Atidus, claro. Va. Madre mía, estoy súper rodeado. Madre mía, chaval. Pues... No sé, no sé, no sé, no sé. Puedo ir hasta Valguerda. Y luego probar suerte chutando. Bueno, vamos a probar suerte. Venga, chutar. Bien, hemos resistido. Vale, no la ha tocado. Venga. ¡Toma! ¡Gol! No me lo creo ni yo. ¡Toma ya! Venga, va, chavales. Vale. Le atacamos, eh. Se desmarca de mí. Me va a driblar. Va, lo hace fácilmente, además. ¡Eh! Pero, tío. Vamos a poner el tres. Vale. Se desmarca de uno y chuta. ¡Uh! Bien. A ver si puede ser que evidemos el chut. Bien. Vale. Genial. Letty. De acuerdo. Eh... Letty puede pasar bastante bien. Venga, balones a Tidus. Venga, que llega. Venga, ahí va. Valguerda tiene ataque nueve. A lo mejor puedo resistirlo. Y ahí ya una vez, pues chuto. Venga, va. Ah, esta vez no. No ha podido ser. Venga. Bloquead. Somos tres. Vale. No se desmarca. Va a pasar. Uh, en principio debíamos evitarlo, ¿no? No. Vaya, hombre. ¿En serio? Vale, se la ha caído. Bien. Vale. Aquí debería pasar. En este caso voy a pasar a alguno que tenga cerca. Eh... Venga, Letty. Ahí está. Bien. Bien. Genial, Letty. Vale. Aquí en paso. Voy a pasar a... A Tidus. Venga. Bien, Tidus. Bien. No está mal, no está mal. Vamos ganando al descanso. Encima suben de nivel. Madre mía. Ah, bueno. También hemos subido nosotros. Un poquito. Tidus puede activar hasta una habilidad. Mola. Venga, chavales. Venga, chavales. Que vamos bien. ¿Qué es lo que más me dice? Está malo. Toma la bomba y se despegando. ¿Quién no se está esperando? ¡Sí! Achar como una chavada. ¡Sí! ¡Sí! Aquí ya podemos activar una habilidad. Si podemos activar el Chute Jet, viene perfecto. El Chute Esfera. El Chute Jet mejor. Permite derribar a uno o dos rivales que te bloquean el paso. Pues Chute Jet. Guay. En este caso, pues bueno, los demás no tienen más habilidades. Vale, pues aceptamos. Yupi. No vamos a hacer marcajes. Así que aceptamos. Sí. Ahora el problema es que ellos también van a ir a por el empate como locos. Y va a haber problemas ahora. Venga, va. Bleach. Bien. Vamos, Letty. Vente para acá. Bien. Vale, vamos a pasar. En este caso vamos a pasar a Titus. Estupendo. Vaya. Voy a ir hasta Valguerda. La voy a driblar. Vaya, hombre. Me la ha quitado el balón. No es justo, eh. No es para nada justo. No se desmarca. Pasar. Esta tiene buen pase. Ostras, chaval. Que este tiene muy buen tiro. A ver si le bloqueamos dos, aunque sea. Va a chutar, chaval. Uh. A ver si podemos bloquearlo. Bien. Venga, te lo paras. Te lo paras. Quepa. Bien, Dios. Eres un máquina, tío. Bien, Titus. Venga, va. Vamos a ir hasta el final. Que va a estar todo. ¿Hay tres? ¿En serio? Voy a ir hasta Valguerda. Uh. A ver si pudiera. Esta vez tener suerte. Chutar. El chute, Jet. Bien. He resistido. Venga. A ver si la puede ser. Venga, uno. Fuera. Otro fuera. Venga, va. Tiene que ser igual esto sí o sí, eh. No me fastidies. Bien. Sí, señor. Gol. Venga, ya tengo dos goles. De ventaja. Bien, 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 bien. Yo creo que ya puedo ser más conservador. Ahí simplemente pasándome. Pasando el balón para que pase el tiempo. Lo que se conoce como la jaula. Venga, va. Se desmarca. No le he hecho nada. Prácticamente. Vale. Ha pasado el de al lado. Venga, vamos a bloquearle. Se desmarca de uno. Y chuta. Buf. A lo mejor como está lejos. Es posible que lo pueda parar mi portero. Venga, tío. Venga, tío. Está hecho en una máquina, eh. ¡Quepa! Es una máquina, tío. Vale. Puedo ir hasta Ambus y le puedo driblar. Vale. Venga, dribbling ahí a tope. Venga, bam. Me voy aquí lejos. Venga, ¿qué pasa ahora? Pero bueno, voy ganando de momento, ¿no? No creo que ya se estropee la cosa. ¿Vitoria en Aguaca o qué? Venga, sí, que quitan a Aguaca en el campo. Vamos, Aguaca. Mira cómo animan ahí mis fans. Efectivamente. Llaman a Aguaca. Es hora de dejar de partida, que sí, tíos. No está mal, tíos. Has hecho dos golitos. Vamos ganando cero. Así que perfecto. Es la de Aguaca, chavales. Ya que se retira, lo suyo es que juegue. Como despedida. Sí, señor, va a ser un cambio. Vamos, Aguaca, a tope. Para ser honesto, me sentí que me quedé fuera. Pero... Realmente fue la Oryx y Aguaca, después de todo. Sí, la verdad es que sí. Me wonder qué está pasando. ¡Viene Aguaca! ¡Viene Aguaca! ¡Viene Aguaca en el campo y está listo para ir! Tranquilos, chavales. Hay que mantener la ventaja, ¿eh? Quedamos 2-0. Vamos bien. Estupendo. Venga. ¿Qué tenía el partidito? ¡Venga, Plitz! Vale, quedan 3 minutos. Ya puedo hacer Aguaca bien. Pasar. ¡Ay! Aguaca, Aguaca. Venga, vamos a ir a por el asaco. Va a chutar directamente. ¡Uh! Ya que pasa, no se lo para ni de broma. ¡Eh! ¡Se lo ha parado! ¡Qué máquina, chaval! No me lo esperaba, ¿eh? ¡Señor! ¡Uh! Tengo 2. ¡Tengo 3! ¡Ostras, chaval! ¡Uh! Pues... Casi que no me queda otra, ¿eh? Porque... En principio el grap este me la va a quitar. No me desmarco... Y... Voy a pasar. Pasar Aguaca. Pero me lo van a cortar. Bien. Vale, va a llegar. Llega, 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 llega. ¡Ah! Se la ha caído. Y encima la coge esta. Venga. Así se la quito. Se desmarca de 1. Lamentable edad. Lamentable esa entrada. Estoy hasta a punto de terminar, de todas formas. ¡Hala! ¡Se acabó! Vale. Valguera tiene ataque 10. Y recorte de pase... Madre mía. Así que... Casi que me da igual. No me desmarco. Bueno, vamos a pasar. A ver si fuese... Waka. Para que termine el balón en él. Venga. Pues nos ha tocado el balón, Waka. ¡Bien! Básicamente no hemos hecho nada. Pero bueno. Al final, Waka ha terminado con el balón. Vale. Sí señor, ¿eh? Sí señor, ¿eh? ¡Qué pa! Está que se sale, ¿eh? Ha parado un montón. Sí. Ha ganado buenas estadísticas. Esfera de fuerza. Es mi premio, ¿no? Estupendo. ¡Unplausible! ¡Los Oranx ganan, chicos! ¡Esto es uno para los libros de record! No se lo creen ni ellos. Ha estado espectacular el partido, ¿eh? Ahora pasarán cositas. Seguramente. Hemos visto a Unan antes ahí subir los escalones. Waka, lo hemos petado, tío, ¿eh? Tú no has hecho prácticamente nada. Lo he hecho todo Tidus. Pero se ha ganado el partido. Y encima 2-0, ¿eh? Dejando la portilla a cero. Porque Kepa se ha salido. Espectacular, Kepa. Vale. Venga, va, chavales. Pero esto es demasiado feliz para saber qué va a pasar. Ahí nos hace el símbolo del OK. Pues nos hemos llevado la victoria. Vaya. Ya vienen estos bichos acuáticos. Pues bueno. Nos va a tocar enfrentarnos a ellos. Eh... Bueno. Pues combate. De acuerdo. Venga, me movimenta este. A la 1-. A por este. Vaya, a este le ha resistido. Vale. Atacamos a este. Esterquimio. Esterquimio. Uno menos. Venga, continuemos. Pero hay más, claro. Por supuesto. Vale. Venga, vamos a por este. Nuevamente. Esterquimio. Vaya. 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 La verdad es que Titus acaba con ellos de un golpe. Bien, fallo. Uh. Le damos a este. Vale, se unen aquí amiguitos, ¿no? Pues bueno, vamos a por este. Acabamos con él seguro, vamos. A por este. Va a seguir apareciendo, ¿verdad? Bien, ha fallado. Ah, toma. A por este. Esterquimio. Me gané cuando suena lo de Esterquimio. Bien. Ah, y Titus ha entrado en turbo ya. Prácticamente. A lo mejor es un buen momento para usar turbo. A un enemigo nada más. Ah, entonces me lo guardo. Me lo guardo para otra ocasión que sea más necesario. Ah, pues este nuevamente. Ala. Ahí lo llevas. Toma ya, guaca. Sí señor, así me gusta. Un solo golpe. Vale, siguen apareciendo más. Joder, son cuatro ahora. Vale. Si el turbo que tengo, al menos, pudiera ser para varios enemigos, pero no es el caso. Venga, va, guaca. Eh, ¿dónde vas? Bueno, parece que de pie estamos más o menos bien. A por este. Ah, me he equivocado. Tenía que haber ido a por otro. Pero bueno, a fin de cuentas, casi queda igual. Madre mía, no se acaban nunca. Venga. Venga, vamos a ir a... Por este. Finalmente. Toma ya. Te uso los golpes. Si lo llego a saber, uso uno más próximo. Venga, por el B. Ala. Májete. Bueno, pues también puso ataque niebla. A lo mejor les afecta. Y así no nos ataca. Sí, sí que les afecta. Eh, chaval. ¿Dónde vas? Eh, jeje. Han fallado los dos. Bueno, vamos a ir a por este. Bien. Y ahora a por este de aquí. Pues ya está, ¿no? Esperemos que ya no haya más de estos. Venga, vámonos. Vamos a superficie. Bien. A ver si se suma nuestra aventura Auron. ¿Qué pasa? A ver, por ahí fuera. Ahí está. Sí, señor. El auténtico amo, ¿eh? Me encanta este personaje. Es que me encanta. Venga, Auron. Demuestra lo que vales. Va. ¿Cuánto tiene este de poder? Bueno, no lo pone. Venga, vamos a por él. Toma ya. Este es mío, chaval. Súper fuerte. El mejor guardián de todos. Vale, ahora al volador, ¿no? Puedo tratar de atacarlo. Toma. Bueno, vamos a... Cegarlo. Si podemos, claro. Eh, sí. Es vulnerable a la ceguera. ¿Dónde va, chaval? Onda expansiva. Vale. Podemos darle. Toma. Ahí está. Vale, sí. Mientras que está cegado, pues... Le podemos dar caña. Bien. Y ahora con Auron le podemos... Uy. De verdad, se ha visto un ataque bastante bueno. Bien. ¡Hala! Hasta luego. Bien. Bien, no está mal. Está Tidus fundido, ¿eh? Bien. Estupendo. Ah, y más enemigos. Vaya. Cuántos frentes, ¿no? Ostras, el Seymour este, con lo pesado que es. Pero sí. Eh, fuerte es. A ver qué hace ahora. Este pavo. Está invocando. Ah, está invocando un eón. A su eón. A... A ánima. Un eón espectacular, ¿eh? Madre mía, chaval. Es enorme. E impresionante también, ¿eh? Ya está acabando con todos. Realmente, ataca con el ojo. Un estudio de poder psíquicos. Gua, chaval. ¿Cómo se los carga a todos? Nos está quitando aquí el protagonismo, ¿eh? Mira qué chulo se pone este Seymour. Claro. Hombre. El león es fuerte. Eso hay que reconocerlo. Y es una de las cinemáticas que más me gusta, ¿eh? Cuando desata el poder de ánima. Mejor tener a favor que tener en contra. Bueno, vamos a continuar, pues. Mira el trofeo. ¿Estás realmente leaving, cap'n? ¿No deberías healar primero? Yuna necesita a mí con ella ahora. No puedo estar llorando en algún chico. Sí, pero... ¡Vale, vea, chavales! Chavales. Había ganado la liga, tío. Había ganado el torneo, tío. Es para estar orgullosos. Eso sí, eso es otra cosa. ¿Estás seguro? No, nunca me gustó mucho más adiós, ¿no? Perdón por hacer que te esperen, Yuna. Tengo algunas promesas para mantener, ¿eh? Desde ahora, soy tu guardián full-time. Entonces, bienvenido de nuevo, señor Wakka. Bienvenido de haberte con nosotros. Bienvenido. Bienvenido de volver, ¿eh? A ver qué dice. ¿Alguien de noticias sobre qué ha sucedido? No de verdad. No sabemos de dónde vinieron los fiendes. El maestro Micah está seguro y sonido. Gracias al maestro Seymour. Eso es lo que es. El maestro Seymour, era tan poderoso. No ha dicho que se llame ánima. No ha dicho que se llame ánima. Todo esto es tu culpa. Se pate de la caja, Auron. Es buenísimo, tío. ¿Quién eres tú, por lo menos? ¿Vas conocías a mi vieja, ¿verdad? Sí. ¿Y también conocías a Yuna? Eso es correcto. Hey, hombre, no hay manera. Eso es simplemente imposible. No hay nada imposible. Jekt, Rosca, y yo. Nosotros nos derrotamos Sin 10 años. Luego fui a Zanarkin. En el que me miré sobre ti. Para que un día, te podamos traer a Spiro. ¿Por qué tiene que ser mío? Jekt asked me to. ¿Es él vivo? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Every story must have an ending. I don't care about your stories! I see. Sorry you feel that way. Fine then. Come or don't come, it's your decision. What am I supposed to say? You tell me it's my decision. But I don't have a choice, do I? You're the only one who can tell me what's going on anyways. I have to go with you, I have to. No! 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 Voy a ofrecer mis servicios a Yuna. Ven. No está mal. A ver, Waka. Traslado. Esto me fastidia un montón, porque hay un punto en el que nos trasladamos y no ganamos ningún tipo de habilidad. ¿Y esta habilidad qué es? Sembrador H. Vale, esta que yo creo que ni me la voy a coger siquiera. Ah, Kimari. Vale, Kimari, guay. Voy a aprender una habilidad, en este caso la habilidad Libra. Estupendo. Y creo que ya está. Vamos a poner la nueva formación en el que Tidus, Waka y Auron, que la verdad es que es mi favorita. Estupendo. Pues nada, ya nos queda aquí investigar por aquí un poquito. Estupendo. Eh, hay cofres aquí. No los había visto antes. ¿Qué tienen? Esfera de poder mágico. Guay. ¿Y este qué tiene? Esfera de vitalidad. Pues estupendo. Estas son para usarlas cuando nos convenga subir la vida a algún personaje. Y también para aumentar su poder. Estupendo. Mira, Auron se va, eh. Auron, tío, no me dejes aquí. Vámonos con él. Bien, Auron ya se incorpora al equipo. Eso nos faltaría cuando se incorpora, en este caso, Riku. Cuando se incorpora Riku al equipo ya estaríamos los siete personajes. Pero de momento ya somos seis. Y además Auron, que es el... Es que me encanta. Sobre todo el tema que tiene. El tema de fondo es que es una auténtica pasada. Y podría acceder ya por fin al vestuario de los Lukagoers. Yo creo que es mi obsesión. A ver si nos deja pasar. No sé. Es que... Recuerdo que se podía pasar en algún momento, eh. No nos deja. Siempre está ahí. Vale. O sea que realmente solamente en el pasillo. Podemos acceder cuando conseguimos el... El diccionario. Así que... Vámonos de aquí. ¡Hala! Pues listo. Bien. Aquí ya es continuar. Ya saldremos de Luka. Porque Luka ya creo que no tenemos nada que hacer. Así que... Gracias, gracias. Me apitoreáis porque he hecho un gran partido antes, eh. Vale. En este caso pues tendré que salir de la ciudad como había hecho en el gameplay anterior. Que fue cuando me encontré con... Con Lucy y con Gata. Y a ver... Ah, estamos aquí arriba. ¿Por qué? Sir Orin lo conoce, apparently. Tienes razón. Él conocía alguien que conocía. Tienes razón. ¿Crees que él encontrará un camino de Zanarkand? En cualquier caso, le encantará a él. Él todavía está en la ciudad, ¿no? Creo que voy a verlo. ¡Oh! 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 Sir Orin! ¡Oh! Yuna. Sir. I wish to become your guardian. Do you accept? Uh... You're serious? You refuse. No, no. We accept, right everyone? Uh, of course. No problem at all. But... Why? I promised Braska. You promised... My father. Thank you, Sir Orin. You're welcome to join us. And... He comes, too. Hi, guys. Uh... Howdy. This one I promise a Jekt. Is Sir Jekt alive? Can't say. Haven't seen him in 10 years. I... See. You'll meet eventually. Yes, I'm looking forward to it. ¿Qué es nuestro itinerario? ¿Dónde estamos? ¡Hey! Ven conmigo. Espectacular. Es que me encanta el tema de Auron. Es una auténtica pasada. Y bueno, en caso que Auron ya está con nosotros, ya lo interviuíamos, y no ha dicho nada de Sin, que es Jekt, que Jekt es Sin. Eh... Eso queda entre... Entre Auron y Tidus. Así que... Bueno, ¿qué dice Juna? ¿Cuál es nuestro siguiente destino? Hey, watch. Como Silva, eh. Madre mía. Qué rápido aprendes a esa chica. You got pretty good. You sound sad. Yeah, tal vez. Wanna scream? Mm-hmm. I really don't think that's gonna help this time. You know what? Hm? It's embarrassing to say this myself. But summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know. I know it's hard. Yeah. Yeah. I understand. I think. Right. Now let's see what you can do. Huh? Come on. Oh. Look. Uh. 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 This is weird. Next, try laughing out loud. What? Come on, show me. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. No se puede reír con menos ganas, eh? La verdad es que me da un poco de vergüenza ajena ver esto. Probablemente duro ni más. Hahahaha. 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 ¿No? ¡Tienes locos! ¡Eso fue tu idea! Oh, gracias. Quiero que mi viaje... ...que sea llena de riqueza. Ok Si nos deberíamos separar, solo whistle Voy a correr Te prometo Bueno, vamos La verdad es que es un encanto y una, es que ¿Qué estás mirando? Estuve tan preocupada, ustedes podrían haber ido a la locura Eh, jeje Disculpa Bueno, entonces, ok Ahora, vamos a ir al templo de Jose Y guardián, no olviden de smile Genial, pues nada, pues retomamos Al templo de Jose, tenemos que ir Vaya que energía Vaya pedazo de camino, chaval Pues bien, pues ya Estamos aquí en el caminito este Y nada gente Pues el caminito este le vamos a dejar para el próximo día Que hoy han sido bastantes emociones Hemos ganado el partido de Blitzball Campeones del torneo Tenemos a Auron En nuestras filas Y han pasado bastantes cositas, hemos descubierto Os ha revelado que Jet Nuestro padre es Sin Así que nada Espero que os haya gustado este gameplay Y nos vemos en el siguiente Adiós